En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. La región de Tierra Caliente en Michoacán registra un restablecimiento paulatino de los programas del fenómeno de las actividades agropecuarias luego de los brotes de violencia recientes, refirió Ramón Cano Vega, secretario de Desarrollo Rural. Bueno, básicamente lo que estamos atendiendo en este momento es lo referente a la entrega de fertilizantes químicos, a la entrega de semillas mejoradas y poniendo especial atención al programa de la entrega de maquinaria pesada para la construcción de infraestructura. También se recupera la citricultura, una de las actividades más golpeadas por las condiciones de inseguridad había impedido la comercialización de frutos, indicó el funcionario. En este momento se encuentra en la etapa de cosecha de limón, principalmente del municipio de Buenavista. Prácticamente se ha normalizado, se está atendiendo la cosecha por parte de los productores. Cano Vega destacó que además de intervenir recursos materiales, se cuenta con la coordinación de otras instancias gubernamentales y la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, no solamente estamos invirtiendo, sino que estamos buscando fortalecer más la atención a la tierra caliente. La Sedena podría proporcionar equipo para acelerar la rehabilitación de espacios públicos y la edificación de infraestructura pública y agropecuaria. Tenemos un programa que estamos gestionando ahorita ante la Sedena para trabajar con maquinaria que la Secretaría de la Defensa Nacional va a proporcionar maquinaria pesada y destinarlos exclusivamente a estos municipios donde se ha visto afectado por cuestiones de intranquilidad. Sin embargo, no se tiene estimado el monto que se erogará a la atención en la zona de tierra caliente. No lo tenemos cuantificado todavía porque es un proceso permanente, no es aplicar un recurso ahorita y dejar las cosas ya de manera estable. Ramón Cano reconoció que fue necesario suspender el flujo de apoyos para el campo al no ser posible arribar a las comunidades. Bueno, una etapa en la que no era posible recorrer de manera normal estas zonas y sí, se tuvo la interrupción para no hacerlo en los términos que se venían haciendo anteriormente. Incluso en la actualidad, aún es preciso un trabajo intenso en la zona para restablecer la tranquilidad y la normalidad. Bueno, hay situaciones difíciles donde nos toca estar teniendo mucha comunicación con la gente. No es fácil después de una etapa en la que se tiene una situación como la que se vivió. Pese a que la totalidad de las actividades económicas en tierra caliente resintieron la violencia y la inseguridad, la citricultura fue una de las más afectadas debido a que los brotes se dieron durante la temporada de corte y se impidió la comercialización. Con información de Fátima Paz, Informa Aguasar TV. Informa Aguasar TV.